Hoy es el cumpleaños de la Jona y la Midia Ella no se tan contenta, goza, goza con su familia Le encanta el cumpleaños de la Jona y la Midia Ay que papas de la Midia hoy, ay que papas de la Midia Que papas de la Jona hoy, ay que papas de la Midia Con su vestida verdadera y su pelota patrón Como presumé Ramón, oh, oh, oh Ella no va a pasajar a la Midia, ah, ah Como presumé a la Midia, eh Como presumé Juan, ah, ah Con su hija la Jona, ah, ah Como presumé a la Susi, eh El buen presumé de su hija porque La única que tiene es la niña de Susana Es la niña que más quiere Cantarla a la Giovanna, feliz cumpleaños Cantarla a la Giovanna, el Sinti que no hay nada Que un poquito maritano que a mí, primo de Ramón Los poquitos que tiene los rey, conté con amor Que yo lo visto, que yo lo visto, que el Sinti Le dos ha quedado, los diez euros que tenía Y yo le ha regalado, como mi primo Ramón Ahí no hay dos, ahí no hay dos Como mi primo Ramón, ahí no hay dos, ahí no hay dos Se merece un role, dos soles, tres soles Mi primo Ramón Ahí saca, saca, saca la Bailao A la Giovanna Ahí saca, saca, saca la Bailao Que son urbacles De Buenas Ramas de Buenas Ramas Viene contigo de Buenas Ramas Un herramienta de mi torrio Ay, de Buena Rama, un camiento de los choyos, que yo me voy a instalar. Me gusta esa niña, la de los lunares, me gusta esa niña, la de los vecientes de colores, me gusta esa niña, cuando me sombría, se me pasa. Me gusta esa niña, la de los lunares, me gusta esa niña, la de los vecientes de colores, me gusta esa niña, cuando me sombría, se me pasa. ¡Cuándo se el tonito canta, Rebuleo! Cuando se tonito canta El buleo Cuando se tonito canta El buleo